Muy buenos días colegas del anime comentado, soy Juli, bienvenidos a este canal secundario, bienvenidos a estos pensamientos extendidos acerca de Dr. Stone porque si no lo habéis visto he hecho un vídeo en el canal principal, supongo que venís de ese, pero hay gente que quizá ha entrado a este vídeo primero he hecho un vídeo en el canal principal hablando de Dr. Stone, pero hablando más que nada de la Sonen Jump y de lo que significa Dr. Stone para la misma así que he dejado un poquito la serie un poquito apartada a un lado, así que este vídeo está dedicado única y exclusivamente a comentar la historia a comentar todo lo que me ha parecido y todos los acontecimientos importantes que han acontecido en Dr. Stone así que obviamente este vídeo tiene spoilers hasta el último capítulo prácticamente que se ha publicado del mismo aunque creo que voy por el 90 o así, o sea que no voy al día, me quedan como otros 9 por ver pero bueno, va a haber spoilers importantes de la misma y bueno, lo dicho, son unos pensamientos extendidos no tengo absolutamente ningún guión y os voy a comentar más que nada lo que me ha parecido Dr. Stone al aire así que lo siento si es principalmente un batiburrillo de ideas respecto de la serie y no nada estructurado y seguramente se me olviden muchas cosas importantes por el camino, pero yo que lo siento esto es más que nada un vídeo extra porque el vídeo principal se me había quedado bastante bastante extenso ya y se añadía una segunda parte con spoilers y va a durar 20 o 25 minutos, así que bueno lo dicho, hablemos de Dr. Stone como os he dicho en el vídeo del canal principal, una serie que me ha sorprendido gratamente sin duda una serie que no entraría en mi top de mangas favoritos de todos los tiempos ni muchísimo menos pero de la cual pues comprendo el éxito, comprendo la popularidad que ha tenido pese a que trata temas un poquito complicados para una serie shonen, para una serie que está orientada hacia lectores jóvenes y principalmente porque trata muchísimo el tema de la ciencia y hay muchísimos muchísimos diálogos respecto a el ácido, cogemos el ácido nítrico y conseguimos sulfato de no sé qué hostias y así durante páginas y páginas y páginas pero justamente el balance entre estas movidas de ciencia y la historia principal entre su casa y Senkuno ese enfrentamiento definitivo que ya hemos dejado atrás en el manga es lo que creo que la hace especial y lo que creo que la hace increíblemente entretenida y que hace que no te aburras de leerla en ningún momento principalmente esto es algo que he dicho en el vídeo del canal principal no sé por qué lo estoy repitiendo ahora pero lo he dicho partiendo de esa base, que es lo que más me ha gustado de Doctor Stone sin duda creo que ha sido increíblemente interesante ver como partiendo desde cero desde la era de piedra vamos avanzando con Senku en todos los pasos por los cuales tuvo que pasar la humanidad, la civilización para llegar hasta donde estamos hoy en día y también un recurso que me gusta muchísimo es ver como hay descendientes de su padre que se fue al espacio y que bajó a la tierra y repobló a partir de ahí la tierra como pudo y les dejó el legado como pudo a través de esas 100 historias algo que me encanta y más que nada porque la historia 100 es el último mensaje que le deja a Senku con ese disco para que la música no se pierda y demás todo eso fue bastante bonito pero lo dicho, lo que más me gustó fue como el recurso de crear una nueva civilización aparte que partiera desde cero y que sí que descendiera de gente que vivió en la civilización anterior, que vivió en la era moderna y que conocía toda la tecnología y demás pero obviamente sus descendientes pues es un poco un, no sé cómo decirlo, algo que se ha perdido a través del tiempo principalmente porque ellos han nacido siempre en ese mundo de piedra y ellos no han conocido de primera mano toda la tecnología que tenían antes entonces es algo que se ha ido transmitiendo en base a generaciones, en base a las 100 historias pero que nunca ellos han vivido y han sentido de primera mano y lo están viviendo por primera vez con Senku entonces está guay porque es eso, Senku conoce al igual que nosotros toda la tecnología que había antes en la civilización moderna pero esa gente no, para esa gente es algo completamente nuevo y para esa gente es algo completamente sorprendente y de esa manera también te identificas con ellos, porque es como nosotros ya conocíamos esa tecnología pero también nos sorprende ver cómo la creamos desde cero entonces dividiendo la sociedad de ese nuevo mundo entre los que ya conocieron la civilización y ya estuvieron en ese mundo moderno y los que han nacido ahora mismo en esa era de piedra y naciendo desde cero con cero tecnología, cubrimos las necesidades, las dos necesidades y las dos inquietudes del lector cosa que es increíblemente guay respecto a la historia principal o respecto al enfrentamiento principal que empuja toda la trama me gusta y me disgusta a partes iguales me disgusta porque al fin y al cabo no deja de ser el típico enfrentamiento de héroe contra villano de todos los shonens y que debe estar ahí simplemente porque es una serie de la son en Jump y demás y tenemos que tener un elemento que empuje a la obra hacia, no sé, hacia algo impactante o hacia algo emocionante esto es algo que yo, como os digo, no me convencía es en plan, wow, ha salido este y quiere crear una civilización solo de jóvenes para que no vuelva a estar infectado de toda la ira, la rabia, la envidia y los intereses políticos que habían antes es en plan, queremos dejar todo eso atrás y queremos crear una civilización joven con otros valores tal y si tengo que matarte para conseguirlo lo haré en un principio, como os he dicho, no me gustaba nada era en plan, wow, queremos ser super guays y el mundo es super fácil si somos jóvenes y si inculcamos esto en base a la fuerza y en base a la amenaza de muerte a los demás y creando esa utopía y demás no sé, no le veía ninguna gracia no le veía ninguna motivación hasta que todo esto avanza y es lo que digo en el canal principal que es principalmente por mucho que pueda parecer que la trama es esta completa mierda de héroe contra villano y punto final y super plano me encanta como va evolucionando y me encanta muchísimo como vamos viendo poquito a poquito la personalidad de su casa sobre todo hacia el final del arco creo que un poquito el error que ha cometido Boichi o que ha cometido Inagaki con el guión es que no se nos han dado las suficientes pistas o los suficientes, no sé, como los suficientes destellos para que veamos que su casa podía ser algo más de eso que eso desde un primer momento porque luego hacia el final del arco todo cobra sentido y quieras que no, es un plot twist, ¿no? quieras que no te sorprende muchísimo pero no sé, creo que da demasiado la sensación de que es lo típico, de que es la típica historia hasta que llega el final de la misma y descubrimos que, bueno, que su casa mantiene la promesa de que no iban a ser heridos nunca porque iba a estar él para protegerlos cuando pelean contra Hyouga y de esa manera se redime también vemos que él tenía el tema de su hermana que es algo que ni en flashbacks ni en ningún diálogo se nos presenta antes en todo el manga tenía el tema de su hermana que él peleaba y se hacía el más fuerte del mundo por ella, más que nada para conseguir dinero y para poder pagar sus tratamientos médicos y es algo que gracias al tema de las estatuas y demás pues se ha podido regenerar y se ha podido curar entonces Senku le promete eso y de esa manera llegan un pacto y demás y sobre todo lo que más me ha gustado de todo esto es que llegados a un punto, llegados al final de la trama se muestra el lado humano de su casa y de un momento a otro como que forman alianzas Senku y él y puede parecer precipitado pero tiene todo el sentido del mundo cuando vas conociendo poco a poco el que a su casa no le está haciendo ninguna gracia todo lo que está haciendo es decir, él está destruyendo estatuas y lo vemos muy fucker al principio de los capítulos pero realmente es algo que le está afectando al igual que le está afectando el usar la fuerza para conseguir todo esto y el haber perdido vidas de gente a su mando durante el camino porque tenemos a Hyouga detrás que es como... esta gente, son peones son gente que necesitamos traquificarlo por un bien mayor que se jodan, no nos importa una mierda pero su casa realmente es algo que le importa es algo que conoce todos y cada uno de sus nombres y llora sus muertes cuando estas suceden a través de los enfrentamientos los distintos enfrentamientos que van teniendo entre Senku y él o simplemente con el tema del ácido nítrico el ácido sulfúrico y demás y también, pues eso, más adelante vemos que su casa entra en razón y forma alianza con Senku de una forma muy guay porque al fin y al cabo los dos buscan lo mejor para la civilización aunque tengan dos visiones completamente distintas de las mismas y es la primera vez después de tantísimos capítulos del manga en el que vemos un poquito de ese destello de esa humanidad que caracterizaba... bueno, que caracterizaba, no que vimos en su casa cuando estuvo a punto de matar a Senku por primera vez y donde suelta ese diálogo de, bueno, si nos hubiéramos conocido tres mil años más adelante en otra situación seguramente hubiera sido mi primer amigo, ¿no? y entonces, desde ese momento ya como que inicia esa relación tan espacial que tienen entre ellos dos pero, lo dicho, me sorprendió un poco el que no se mostraba absolutamente nada más de ello hasta el final del arco pero, aún así, me sorprendió y me gustó bastante de gustar respecto a la otra trama, por decirlo de alguna manera paralela de la serie me ha gustado muchísimo y me ha entretenido muchísimo y me ha interesado muchísimo sobre todo porque, no sé es lo que digo en el vídeo del canal principal todo el mundo conocemos el papel todo el mundo conocemos el plástico todo el mundo conocemos el jabón el vidrio y demás pero, en ningún momento en la escuela se nos ha enseñado de dónde salen esos elementos o la lejía que proviene simplemente, pues, de agua de mar de agua salada que, en este caso, Chrome lo utiliza cuando está encerrado con el sudor empieza como a hacer 20 mil flexiones y a coger un tarro así de sudor que es un poco exagerado pero, bueno, un tarro así de sudor y gracias a la electricidad consigue como descomponer eso o algo así y de esa manera crear lejía para corroer las cuerdas que atan su celda y tal y es eso, tío, es lejía es algo que usamos prácticamente a diario para limpiar o para desinfectar y demás movidas de nuestro hogar pero que ninguno de nosotros realmente tenemos ni puta idea de cómo se ha creado a no ser que hayas estudiado química y cosas por el estilo y verlo así, de esa manera tan guay de esa manera tan dinámica en el manga al igual que muchísimas otras cosas como los engranajes como el teléfono como el tubo de vacío como las baterías incluso que es como que cogen agua y trozos de metal y por allí pasan electricidad y por allí como que la almacenan es algo que realmente todo el mundo lo tenemos a diario en nuestros teléfonos móviles y en nuestros 20 mil dispositivos tecnológicos y inteligentes que utilizamos pero que no tenemos ni puta idea de cómo funcionan realmente y es algo que aprendes sin tener que leer un texto de la wikipedia súper aburrido o tener que ver un vídeo en youtube y demás sino simplemente pues a través del manga a través de un entretenimiento y es algo que pues sirve para que la trama avance y sirve para que el manga siga adelante y eso es algo que pues lo dicho me ha gustado muchísimo la mezcla de esos dos elementos es lo que sin duda creo que hace Doctor Stone un manga muy muy especial por lo general pues eso me ha gustado muchísimo porque además de empujar hacia la trama vemos muchísimas cosas que la hacen especial como el recreamiento de las katanas cuando salen con las katanas por primera vez y la gente de la edad de piedra se queda súper sorprendida en plan que los ven como samuráis ven esa imagen los telescopios el ver cómo sueñan con las estrellas la primera vez que ven la luz la iluminación que forma parte de nuestro día a día y que de un momento a otro simplemente con esas bombillas parece que hemos vuelto a la edad moderna con esa navidad no lo sé un montón un montón de cosas así el manga es un no parar de esos acontecimientos y que la mezcla de eso con la rivalidad bestial contra su casa y el ver cómo eso se va a desarrollar cómo eso se va a desenlazar mejor dicho creo que creo que hacen algo muy muy guay y un manga que que es una montaña rusa el leerlo no sé qué más comentaros al respecto creo que he dado bastantes vueltas en círculos haciendo este vídeo porque como os he dicho no tengo ningún guión y simplemente me he sentado aquí a soltar impresiones a soltar lo que tenía en la cabeza acerca de Doctor Stone y un poquito lo que ha pasado pero bueno espero que os haya gustado no sé si es lo que esperabais porque más que hablar de los acontecimientos que han pasado me he dedicado otra vez a hablar del tema de la ciencia y el tema del paralelismo de las dos tramas y cómo se juntan y cómo de esto hacen de Doctor Stone un manga súper especial pero bueno al menos lo he podido hacer hablando del desarrollo de su casa y creo que sin duda es una de las partes más importantes del manga y que no puedo comentarlas en el canal principal porque es el spoiler más grande que puedes hacer de toda la serie entonces eso era amigos pero os ha gustado este pensamiento es extendidos siento si ha sido un poco disperso un poco difuso pero no es más que nada que un extra del vídeo del canal principal que lo he dicho si no lo habéis visto no sé qué estáis haciendo viendo este vídeo así que nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado muchísimo podéis seguirme en las redes sociales sobre todo Persona Humana podéis seguirme en mi canal de Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!